A mí me encanta dar esta sesión. Le puse desbloquea tus talentos. Todos tenemos talentos, todos tenemos talento, no para todo. Si aquí hay personas que creen que tienen talento para todo, pues están equivocados, para todo sí está muy difícil. Y también hay personas que creen que no tienen talento para nada. Son como los que van caminando en el universo diciendo, pues yo ¿para qué serviré? Pues yo sí, sí sé más o menos, pero no, no veo claro. Es que a mí me gustan muchas cosas. Quiero decirles que esta sesión puede resultar dolorosa. Porque va a haber ataques directos a lo que probablemente están pensando ahorita de ustedes mismos. En estos momentos me refiero. Porque muchos de nosotros o tenemos un gusto muy difuso, nos gusta bailar y nos gusta comer y nos gusta cantar y nos gusta la psicología, pero también las matemáticas son muy lindas. Son muchas cosas. O no tenemos ninguna a la que le veamos un especial interés. Y aquí no se trata de que encuentren la vocación y que encuentren tampoco la profesión a la que se deben dedicar o el oficio. Pero sí se trata de mostrarles en una visión global qué es lo que principalmente bloquea los talentos y qué es lo que los puede desbloquear. Porque es un tema fundamental. Nos surge tener en México gente que tenga confianza en lo que puede hacer. Que sepa qué quiere y que tenga confianza en cómo lo puede lograr. Aquí les decía yo que un día, les decía a Charlie Brown, a Snoopy, un día nos vamos a morir. Y Snoopy dice sí, pero los otros días no. Porque hay personas que parece que están muertos en vida por la falta de proyectos, por la falta de metas, por la falta de ilusión. Y cualquiera de estas tres cosas tiene un fondo muy claro que es la falta de confianza. O sea, yo como no me creo capaz de lograr lo que quiero, pues mejor ni quiero. Y es una solución porque finalmente resuelve, pero es una solución que empobrece la vida de todos los que la toman. Nosotros necesitamos despertar y tener los pantalones para empezar a conocernos a fondo y para irnos hacia el camino y atrevernos a hacer lo que creemos que debemos hacer. Y esto no es una invitación a la audacia desmedida y cómo no, si me tiro del bongi sin cuerda, no hay bronca. Es una invitación a que todo eso que crees que lo puedes lograr, lo tienes que por lo menos intentar. Pero vamos a ir desde un paso antes. ¿Qué pasa cuando no sé ni siquiera qué es lo que quiero lograr? Aquí van los golpes directos al hígado de todos, ¿eh? Porque creo que les va a doler algunas de las cosas que voy a decir. Sin embargo, bueno, pues aunque esta sesión sea dolorosa, esperemos que sea productiva. Todas mis creencias se enfocan a tres ámbitos importantes. El primer ámbito, que es el que más nos va a ocupar este día, es mi autoconcepto. O sea, yo creo cosas de mí. Por lo que me dijeron desde siempre, por mis propias experiencias, por lo que yo he visto, tengo un autoconcepto. Y aquí se pone muy triste la cosa porque les tengo una mala noticia. Todo lo que piensen ustedes, de ustedes mismos, se les nota. El segundo conjunto de creencias que yo me hago es sobre lo que opino de lo que la vida es. Si la vida es justa, es injusta, es una maldita, es difícil, es fácil, es cuestión de energía, es todo bondad, está llena de ángeles, está llena de seres malvados. Todo lo que yo pienso de la vida forma un conjunto de creencias que determinan mi manera de mirar el mundo, igual que mi autoconcepto. Y el tercer bloque de creencias que me formo es acerca de los demás, de los demás en general. Y eso va por grupos en el más puro estereotipo y prejuicio. Y con estos tres bloques de creencias voy caminando por el mundo, como este ser humano que pone el cuerno en todo lo que ve. Yo no soy capaz, y de una vez sépanlo, y es doloroso, y se los digo 5, 17 de la tarde, no soy capaz de tener una interpretación completamente objetiva de la vida. Todo el que interpreta algo es un sujeto, y por lo tanto es subjetivo mi manera de ser. Y esto en lugar de entristecerlo nos debe alegrar. Primer pensamiento para todos los que tengan aquí un ego gigantesco. Primer pensamiento triste, no tengo toda la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra meta para poder empezar a desemerañar esto y que yo descubra para qué sirvo y me atrevo a hacerlo? Lo primero, y por eso lo puse casi al principio, es reconocer que tengo un cuerno. Yo interpreto la vida desde mi punto de vista. Los miedos que tienen parten del cuerno, son parte del cuerno. Lo que odian y detestan son parte del cuerno. Lo que les súper encanta son parte del cuerno. Porque en el cuerno no solo hay cosas negativas, también hay matices positivos. También puedo ver toda la vida color de rosa. El punto es que el cuerno nos estorba para poder ver con claridad qué quiero, para qué sirvo. Porque también me estorba si creo que sirvo para todo. Y hay otros patrones. Hay tres patrones de pensamiento básicos que estorban la capacidad o bloquean mis talentos. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a pedir que todos ustedes en su casa, y les voy a dar unos minutos para que le hagan, en una hoja en blanco, muy sencilla, la dividen a la mitad y de un lado ponen lo que desean. Aprender o bienes materiales, una casa, un coche, un perro. Este pareja, experiencias distintas, quiero viajar a los rápidos de Veracruz, lo que cada quien desee. Y luego ponen otra columna en la misma hoja del lado derecho que diga pero. Y este pero corresponde a cada uno de los deseos que pongan. Pongan cuatro o cinco para que no nos tome demasiado tiempo. Este pero es por qué razón no lo han podido lograr. La razón a la que ustedes le atribuyen el no haber conseguido ese deseo. Y yo los invito a que hagan este ejercicio de preguntarse de cada deseo que pusieron y los de los 27 que van a agregar cuando acabe la sesión. ¿Para qué lo quiero? Y entonces van a tener una realidad increíble. Ahorita vamos con el pero. Fíjense que de repente me doy cuenta cuando hago esto, me doy cuenta cuando respondo el para, no por qué, para. Cuando respondo el para me doy cuenta de que quiero la experiencia. Y esa experiencia puede ser mucho más amplia que lo que yo me estoy planteando. Y ahora pasamos al rubro de los peros. Los peros, hay varios ganadores. Los principales peros que todo mundo pone, no quiero que lluevan chats, golpes mortales, con que cómo me lo invento, Pati, si es una realidad. El primer pretexto para no cumplir los deseos que ya me planteé y me cuestioné, ya me pregunté para qué, ya se ampliaron las posibilidades, es el dinero. Yo quisiera esto, pero no tengo dinero. Cuando el dinero es una manera de obtener lo que yo quiero y no necesariamente la única. Y antes de que se desaten, aquí les digo escribiendo con que cómo dices eso, voy a explicarme. Hay una persona, por ejemplo, que quiere viajar a Europa, ¿no? Y eso es una realidad, lo que estoy contando son ejemplos de otros cursos, ¿no? ¿Y por qué no ha sido? Pues porque es muy caro. ¿Y cuánto cuesta? Me dije yo. Ah, no, no sé. Y como sabes que es muy caro, si no sabes cuánto cuesta. Y otra con el mismo problema, otra persona de otro curso, otro decía, yo quería ir a Europa y no tenía dinero, junté a 10 personas que querían ir. Fui a una agencia de viajes y le dije, si te consigo un grupo de 10 personas que te compro un viaje a Europa, ¿me llevas gratis? Y así fue. Pero no siempre es un obstáculo real. Muchas veces, por eso hay que ser muy analíticos, es un obstáculo de cajón para lo que no tengo la suficiente pasión de perseguir. O sea, es una realidad que el dinero es necesario, ojalá y lo tengan, ojalá lo generen. De hecho, ojalá como resultado de esta sesión se desbloqueen para generar mucho dinero. Pero también es real que es un pretexto para no hacer lo que no me apasiona lo suficiente como para vencer todos los obstáculos. El segundo gran pretexto es el tiempo. No, a mí sí me encantaría, pero no tengo tiempo, caray. Yo quisiera estudiar mucho, pero no tengo tiempo. ¿A qué horas? Yo les voy a decir que es una realidad, el tiempo es un bien tuyo, que tú decides cómo distribuyes. Si ustedes no tienen tiempo suficiente para lograr lo que desean, su deseo no sirve. Porque les voy a decir los tres bloqueos principales para que yo no tenga confianza en mí. Los tres más importantes que, digamos, me destruyen. El primero es, si te comparas, te acabas. Por educación, tenemos la costumbre de compararnos con todas las personas. En toda comparación, pueden salir ganando y se van a volver vanidosos a lo estúpido. O salen perdiendo y se van a volver acomplejados a lo estúpido también. Aquí la pregunta importante es, ¿y? Cuando tú descubres tu personalidad y tu identidad y quién eres y para qué sirves, lo vas a hacer con tu sello personal. Todas las personas sirven para algo. Hay que descubrirlo rápido porque las que lo descubren de los 80 para arriba ya se frustran muchísimo. Hay que descubrirlo desde antes. Todos tenemos un talento. Segundo patrón, y este me encanta. Con todo cariño. Para aquellos que creen que la vida los ha tratado mal. Hay víctimas. Hay gente que se siente víctima desde que nació y hasta ahorita. Yo les tengo malas noticias. Todos los seres humanos la hemos pasado súper mal en algún momento. No, Pati, pero yo soy huérfana. Hay huérfanos brillantes y felices. No, Pati, pero a mí me golpeaban de niña. Hay gente que hasta ha fundado asociaciones para ayudar a los golpeados después de ser golpeado el mismo. No, Pati, pero es que yo estoy en una soledad terrible. Pues hay gente que de la soledad hace obras maestras. El que yo me considere efecto y no causa es una de las principales razones por las que yo siento que no tengo talento para nada. No total, yo no quiero decir que somos causa todo el tiempo de todo lo que nos pasa, porque eso no es real. Hay eventos de la realidad que nos caen encima. Como la pandemia. Ni modo que ahora digamos, no, yo soy causa y claro, como yo mentalmente causé estar en este encierro. Aquí estamos todos. No eres causa de todo lo que te sucede todo el tiempo. Pero si eres causa en un altísimo porcentaje. Y el tercer pensamiento que nos arruina es, mi experiencia es el universo. Si tu mundo eres tú, estás a punto de extinguirte. Y miren, hay personas que piensan que lo que ellos no saben o no han vivido o no aprendieron, no existe. Su experiencia no es el universo. Ustedes no son el parámetro para comparar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es posible. ¿Por qué creen que hay tanta gente atorada para innovar? Pues porque no se ha hecho antes. Porque no lo he visto. Porque nunca me han contado. Entonces, si no está en mi experiencia, no es. Imagínense qué limitado universo. Mi referencia del universo no puede ser lo que yo he vivido. Ni lo que vivieron mis papás, ni lo que la experiencia me dice. Tengo que lograr superarme a mí mismo porque solo el que ve más allá acaba venciendo el miedo. Las personas muy miedosas tienen cero confianza en sí mismas. Y cero confianza en que pueden salir de los parámetros conocidos y resolverlo. Entonces, siempre están buscando quedarse en la misma situación, con los mismos parámetros, para no pasar susto. Entonces, si yo no he descubierto mis talentos, es porque no he pensado lo suficiente en mí mismo. Y tengo que pensar en las creencias que tengo acerca de mí, en las creencias que tengo acerca de la vida, en las creencias que tengo acerca de los demás. En mi cuerno. Tengo que pensar en mi cuerno. ¿Qué puedo hacer y cómo me libero? Tú vives como piensas, lo sepas o no. Pero aquí no me refiero, y lo subrayo, no me refiero a que si piensas positivo, de veras te va a ir súper bien. Y si piensas en cosas lindas, es lo que vas a traer. Quizá eso sea real, no me consta, yo no puedo hablar de eso. Lo primero que tenemos es estos pensamientos con las creencias que ya les conté. Tres bloques de creencias, con tres errores básicos de pensamiento, que es compararme, pensar que soy el universo y considerar que no soy causa. Por las cosas que yo pienso, genero mis emociones. Las emociones que me producen las circunstancias o los otros son responsabilidad mía. Fíjense nomás, ahí es una de las cosas en las que yo soy causa y siempre me considero efecto. Las emociones es un espacio que me pertenece y que yo las puedo llegar a controlar, no solo a nivel de que sea paciente y no me exalte. Las puedo controlar a nivel de no sentir lo que siento. ¿Ya se están emocionando? A ese nivel son causa. Ay, Pati, ¿a poco me puedo desenamorar? Por supuesto, quítenle a ese objeto todos los pensamientos que le han atribuido. Quítenle las creencias de que es lo único, el último barco, mi salvador, lo mejor que ha pasado. Váyanse a los hechos más objetivos. Analicen. Claro que se pueden desenamorar por propia voluntad. Las emociones son un espacio que me pertenece y que sumadas, emoción más emoción más emoción, forman mis actitudes. Las actitudes son la suma de las emociones que se generaron en mi interpretaciones, en mi interpretación del mundo, de mí, de la vida, de los demás. Y que siguen las actitudes, la conducta. No solo me puede asustar mi autoconcepto, también me puede asustar el concepto de la vida y también el de los demás. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cuestionarme hasta ahorita todo aquello en lo que creo que me pueda estorbar. Yo les sugiero esta ruta. Si se van a cuestionar todas las creencias que tienen, pues no acabamos ni para cuando tengan 90 años. Empiecen a pensar las conductas que quieren desechar. ¿Qué actitud traen detrás? ¿Qué emoción traen detrás? ¿Qué pensamiento las genera? Te vale disentir de todos. Porque si tú no formas, si tú no llenas tu cabeza de las cosas en las que realmente crees, ¿cómo carambas vas a actuar por ellas? ¿Cómo carambas desbloqueo mis talentos? Te tienes que sentar a buscar tu cuerno. Busca tu cuerno. ¿Cuáles son las creencias que tengo sobre mí, sobre los demás, sobre la vida? Luego cuestiona tu cuerno, desháztelo para construirte otro, porque todos tenemos cuerno. Pero por lo menos uno que sea propio, personal, uno en el que sí crea. Necesitan darse cuenta que están viendo la vida, su vida, su persona y la vida en general y al amor de sus amores y a de sus hijos y en las condiciones en que estén a través de su cuerno subjetivo. Muchas gracias. Ha sido una experiencia nueva para mí, con una tristeza enorme porque no les veo las caras y a mí me gusta la malditez de ver la cara. Pero espero que les haya gustado. Eso me están poniendo, se los agradezco. Gracias.